Te quiero Te odio como un lamento Como un tejido que el viento Se lleva por donde quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me doyó perderte Después de quererte tanto Y después de quererte tanto Yo se jodate como suelo Para sacarme de adentro Que es lo que le está matando a caña Que es lo que le está matando a caña Que se oiga mi llanto Que se oiga mi llanto Que se oiga mi llanto ¡Gracias! 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 Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro las palabras Diverso rimoprosas Quizás con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero y te veneno, te adoro y te deseo Cariño ven y déjate amar Doy gracias al cielo